¡Café Barreto! El sabor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. ¡Café Barreto! ¡Mmm! ¡Delicioso café Barreto! Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad. Entregando a nuestros clientes un producto de primera. Tostado y molido con clavitos y canela. Que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana E. Casa 23, Villa Polita. En Trinidad de Casanare, corazón del llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad. San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada. Café Barreto. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. ¡Familia! 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 Pero familia, ¿verdad que me va a invitar a un café Barreto? ¡Familia! Claro, claro, sí, aquí tenemos el café Barreto. ¡Ah, pues vamos a tomar café Barreto! ¡Vamos a tomar casillas! ¡Hola, familia! ¿Y qué es aquí? ¡Vija, pero tú tienes un cazoron, ¿no? ¿Cierto? Claro, ahí tenemos una buena chocita, gracias a Dios. Está bueno el ecuato que está muy bueno! Sí señor! Fija, fija! Bueno, oiga le cuento que está muy bueno la cosa! Es un baroteo! Es un baroteo! Está para rato! Es un baroteo! Es un baroteo! Eso es lo bueno de ver un niño! ¡Vine! Quien queda a los pequeños y termina a los grandes! Sí! ¿No llegan las parejas grandes? No, ya está que llegue! Ya está que llegue! Hola! 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 Mucho gusto venir por aquí! Mucho gusto! Yo soy don Fija familia! Hola! Por aquí es parrandado! Hijo me dios! Pero no! Echando su ropa por allá! Echando su ropa? Ah bueno! Entonces vamos a parrandear más tarde familia! Claro! Ah bueno familia! Vamos a tomarnos un tinto de café barrado! Claro! Claro! Tinto de café barrado! 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 Tinto de café bar마� miraba de tarde el abuelo de juego en el paradero, salía el abuelo de juego, la fauna era muchísimo, cachiscamos, venado, chiguire que se miraba en los caños, galápagos, el guío, la vaca chirria, pescado, y hoy en día llega uno y eso no se toma sino desolación y eso ya se acababa ante todo, no debemos de matar los guíos, no debemos de matar las babillas, las cachirrias, porque ellas son las madres del agua, donde hay un guío, hay un pozo de agua y si matamos a ese animal, eso se nos seca y entonces el ganado, los marranos, los chivos van a morir porque ellos no consiguen agua, ellas son las madres del agua, hay un animal de esos que está el agua ahí. Chau! 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 Al principio se me hizo difícil las cosas, pero ya hoy en día, gracias a Dios, yo hago todas mis cosas sin necesidad de ayuda. Yo manejo la canoba, manejo la cicla, juego tejo, saco pescado con careta, atarrayo, enlazo la vaca, manejo mamateo, ordeño, prendo una mechera, manejo la peinilla, lacha, barretón. El palito, todo lo que sea, yo mismo capo mis marranos, todo yo hago mis cosas como si tuviera mis manos, entonces la gente siempre me admira a eso, porque hay gente que le falta un dedo y se tiran a morir. Y a mí yo, gracias a Dios, con mis mochitos hago todas mis cosas que hay que hacer. Llevo 34 años sin las manos, así que fue la siguiente, y ahí estoy, tranquilo, yo no, marrano por nada, vivo tranquilo, hago todas mis cosas, voy a las tococheras, limpio mis matas, corto mis tocochos, los traigo a la casa, curo mis marranos, vivo pendiente de los ovejos en mi canalito, ahí estoy. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo abro mis puertas, abro las puertas y cierro sin ningún problema yo como si tuviera mis manos. Empezamos a cerrar esta puerta de la calle. Corremos las francas y hay que hacer la paralea de la chacalea. Bueno, yo me crié en el campo desde pequeño, mensualeando en esos atos. Empezando por el rato de Villablanca, el rato de Veladero, Venecia, el Palmar, el Calá, Bicerta, esos atos trabajando por allá. La Candelaria. Y entonces a mí no se me dificulta eso. Todo ya sabe uno cómo, qué cosas son las que hay que hacer uno en el llano para extacar un cuero, para picar los huesos, para lavar un menudo, para uno de cabresteros, llegar a un caño y caerle al botear. Todas esas son cosas que uno las va a aprender. Y yo le digo a mis hijos que hay que aprender para sacar un pedazo de carne de una red. Llanero no es el que come carne, sino el que sabe hacer sus cosas. Sí, llanero no es el que come carne, llanero es el que sabe hacer sus cosas. Hacer un broche, hacer una parigüela, pilar arroz, todas esas son cosas del llano. De chicoacar un caballo, una potranca. Sí, este es un corral que ya muy poco se ven. Estos corrales son de guasduas, ya no los dejan hacer porque ya es prohibido, es acortar la guasdua. Ya son corrales de tubo. Esto ya, antiguamente que todo el mundo tenía un corralito era de guasdua o si no, la majada era de paloapique. Aquí tenemos un palito de matarratón. Eso es mucho de remedio aquí en el llano. Bueno, yo trabajé en Arauca dos años con el señor Domingo González. Tenía once datos aquí en Colombia. Tenía siete en Venezuela y yo trabé mucho con él. Nos movíamos ganados de un, de la macarena, pa' solnaciente, de solnaciente, pa' santercilia, pa' los centauros. Echábamos ganados y llegábamos a dos caños y yo iba de corresteros y allá se ve mucho la tonina. Y yo viendo esos animales que como por acá casi no hay, que se salía, se bañaba, no sé, eso leía activar esos bichos y yo no le caía las aguas ahí. Y el, y el, y el, ¿qué?, ¿qué?, el total, el, 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 ¿qué?, el, ¿no le hace?, que nos veía, le dije que le cayera, yo no le caía, yo pasaba en la canoa, parte, no le caía. Nada, mío, que yo, pues, no conocí a la tonina, yo pensé que era un bicho bravo, que le hacía mal ya no. Y no, y so. Y, uno bien, llegaba uno a irritar el ganado, a Atlanta, no le caía, no le caía. ...tabresteros... ...ahhhh... ...ahhhh... ...como andaban los amores... ...de horizonte con un briborón... ...ahhhh... 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 ...gritaban a las vaquitas y ellas hacían caso... ...se afilaban los animalitos... ...los animalitos... ...los animal ya los conocí a uno ya... ...están en el silbido... ...usted está los caballos pasteando... ...y llega y le da su silbo... ...y el animal hace la cabeza y lo conoce... ...me le da bien a riarme... ...para la manada, para el corral... ...música... ...bueno pues mis manitos... ...a mí no me dificulta nada... ...abrir y cerrar una puerta, un broche... ...y yo le digo a mis hijos... ...a mis nietos... ...hay que aprender... ...saber hacer sus cosas... ...porque hoy Dios no quiera... ...hoy estamos alentados... ...mañana pues nos puede pasar algo... ...entonces ya uno sabiendo... ...sabe defender... ...en el caso mío... ...vega que yo abro un cierro... ...enlazo la vaca... ...maneo... ...ordeño... ...me toca así una sola tetica... ...pero saco leche... ...ordeño... ...manejar la canoba... ...para manejar una atarraya... ...para todos esos... ...el barretón... ...el palín... ...la vainilla... ¡Gracias! 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 Ahí fue donde crié mis hijos, yo me fundé acá, paré mi casita, teníamos el baño, teníamos el lavadero, el pozo profundo, la luz, muy bonito para criar unos animales, la criamos la cochera y me tocó abandonar porque las inundaciones del río aquí subía casi dos metros del piso, ahí está el piso de cemento, el piso para arriba subía casi dos metros. Se mojó todos los colchones, el televisor, todo se mojaba ahí, me tocó salirme por afuera, para la carretera, para allá, ahí está la marca en el baño hasta donde llegaba el agua, mis ovejos, marranos, pollos, todas, cuando uno se daba cuenta ya iban por allá, allá va un chorro de agua ahí para abajo, todos los colchones eran abojados, mojados, el colchón que se moja no sirve. Bueno, aquí está la marca hasta donde subía el agua allá, que tal uno aquí sentadito y con el agua tapada, ahí está la marca allá, si no, en el baño. Y mi mujer por lo alto, tal, le pasaba el agua por encima, para nada, todo esto se nos inundaba, aquí las gallinas vivían encaramadas, ahí de gallinero, ahí tocaba ponerle una perola con comida allá para que comieran y siguieran durmiendo, ahí subían, todo esto era tapadito en agua, los palcones de alambre, todos eran solos. ¡Uy! ¡Toma, toma, 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 toma! Mi nombre es Yasmín Adán, soy de la guerrilla sirivana, municipio de Lenchía, soy la hija de Víctor Adán, él es un hombre con muchos valores, también es una persona que le faltan una parte de su cuerpo, pero ha sido un guerrero, un duro, porque la forma que él está nos ha sacado adelante, nos ha dado estudio y hoy en día somos lo que somos debido a él y a mi madre. Si vivíamos a la orilla del río, se nos inundaba, de allá nos sacó el río, nos fundamos acá y acá fue la mayor parte donde nos criamos, donde crecimos, donde nos radicamos o fuimos criados. De acá nos sacó también el río, de acá también nos inundó y ahora nos encontramos afuera, al pie de la carretera. Mi padre hace lo que a muchos nos queda a veces grande hacerlo, a él le faltan sus dos manos, pero no le queda grande echar peinilla, girar pala, echar voladores, manejar canova, manejar cicla, jugar tejo, muchas cosas que nos quedan grandes, un lazo para enchipar, para todo. Él lo puede hacer, cosas que a nosotros a veces nos quedan muy grandes y es algo de admirar. Me siento orgullosa de tener un padre de esta forma porque hace lo que o nos ha enseñado, a hacer cosas que nunca, muchos no lo hacen, por lo menos cuando veían mis abuelos de trapiche, de moler caña, de sembrar arroz, de pilar arroz, de sembrar maíz, de cultivar. Y eso a mí me da un orgullo grande. ¿Por qué? Porque nos enseñó a ser guerreras, a ser trabajadoras, a no vivir de limbo, sino a ser guerreras y a trabajar. Y a trabajar para tener lo propio, para tener lo que hoy en día se tiene. Con ganas de construir mi casa, para darle una casa digna a mis hijos. Tengo dos hijos y soy madre cabeza de hogar y quiero tenerles lo mejor para ellos. Y igualmente para mis padres porque con la edad que ellos tienen necesitan de nosotros los hijos de que estemos pendientes. Porque hay muchos hijos que dejan a los papás a la deriva, cosa que nosotros no lo tenemos. Mi consejo para todas aquellas personas e hijos de discapacitados, no los dejen solos cuando ellos están ya en su edad. Porque la verdad, ellos nos sufrieron y nos criaron a nosotros para que cuando ellos estén viejitos nosotros seamos la mano derecha de ellos. Esta casa fue donde nosotros nos criamos, acá no nos jugamos, aquí fue nuestra infancia. Y hoy en día, pues con la inundación se cayó, hoy en día quiero remodelarla. Quiero, no quiero irme de acá, quiero quedarme acá porque fue la parte donde, el sitio donde me crié y quiero seguir viviendo acá. Ponte la vaquita para los niños. Mierda, caramba, me gusta el mango. Toma. Te levanto el caporari, despierta los llaneros, vamos al agua muchacho que ya viene amaneciendo. La tarde de tu partida, no sabes cuánto sufrí, sentí que esa fue mi vida, no haya como vivir. En sí, un patrón ruso, salí y en el aire de un caruto me sentí a llorar por ti. Chaparrear por tu recuerdo, esta canción escribí y por tu amor despechado. En la sabana dormí, con los ojitos hinchados, la mano se amanecí. Por tu bendito cariño, poco cuando me morí. Cuatro viejos rumbeador, deja que te desenpolve, si es que escuchas mi clamor, brindame que sea un acorde y apacigua este dolor, pa' que mi pecho no estorbe. Entre tu música y ron, voy a regresar este sorbe. ¡Suscríbete al canal! 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 Música A mi me gusta el fútbol Yo cuando estaba en mi juventud Yo teníamos un equipo acá en la vereda de Sirivana Íbamos a Agüeyes, a Punto Nuevo, a Lamparo, a Moricha, a San Antonio A La Palmira, Barranquilla, todas las partidas Y salimos a jugar dos veces a Yopal, a la policía Y yo a veces me nombraban de arquero Yo jugaba en la defensa Me nombraban a cobrar penalti una vez que se mató un viejo que se paró a través de la cacha Y me gusta el fútbol Yo le digo a mis hijos, uno como tal el arco no es parar el balón sino escogerlo Entonces las cositas son muy esenciales Hoy en día los chinos ya están jugando solo micro Y no nos entrenan el fútbol El fútbol es muy bonito Música Antes de tener mis manos yo jugaba Jugaba Después del accidente También jugaba Y antes me metía al arco Y antes cuando no lo podía agarrar Yo le brincaba el balón y un solo puñito Y lo sacaba Lo sacaba para un lado Haga el pase chimelo Música 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 Yo cuando tenía los tres años Yo, mi abuelo me enseñó a jugar Y todo Y yo estoy jugando Y ya voy a meter otra en el equipo Y voy a jugar Y me voy siempre todos los sábados Música 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 Yo soy el propio llanero Familia se los prometo Y aquí llegué con Don Pija A tomar Café Barreto Yo si lo estoy esperando Aquí les tengo su puesto Si él te sepa que disfrute De este buen Café Barreto Café Barreto El mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero Y muy delicioso Café Barreto Música Mmm Delicioso Café Barreto Jejeje Café Barreto El café de los llaneros Porque es un café Con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma Para el corazón De los llaneros Además Tratado bajo los mejores Estándares de calidad Entregando a nuestros clientes Un producto de primera Tostado y molido Con clavitos y canela Que le dan Ese toque y suavidad Ubícanos En la Manzana En la Manzana En Casa 23 Villapolita En Trinidad de Casanare Corazón del Llano Contáctenos Al 320 242 1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque De Pore Paz de Ariporo Y Santa Rosalía Bichada Café Barreto Sabor y aroma Para el corazón De los llaneros Música Saboreando con Don Pija Hoy aquí en el municipio De Neuchía Casanare Es una vereda Mejor dicho Que donde se ve En el criollo Donde se ve La gente A pata limpia Donde se ve Gente que monta A caballo Verdaderamente Es la sabana La llanura Y hoy estoy Con estos grandes criollos Aquí por su canal Surán Bueno familia Ya que estamos Llegando aquí Ya finalizando A nuestro programa De Sabanando con Don Pija Cuéntenos Cuéntenos A los televidentes De cuál es su visión Cuál es su sueño Para seguir así Luchando con esta Que veo que Que son Ha tenido dificultades De agarrar las cosas Pero me dio Le ha dado La oportunidad Con ese talento Bueno mi Mi visión es Seguir luchando Con mi familia Acá Y seguir viviendo Y yo he pensado A ver si El gobierno El gobierno nacional Me echa una Hombradita Una hambriadita Porque es que Lo que pasa Yo quiero Como colocarme Unas prótesis Unas prótesis Que sean livianas Que Porque me dieron Unas Pero eso Muy pesado Eso cada pesa Como un kilo Cada Cosa esa Y hay que meter El brazo Y eso se me caliente El calor No se lo aguanta Uno en eso Entonces eso No me sirvió Entonces otra cosa Que me abreguen A colocar otra cosa Que la pueda utilizar A ver si me puedo Defender mejor Porque yo así Como estoy Yo hago mis cosas Pero entonces Siempre el mocho O el tuco Es para ver Se venda en todas partes Entonces Tienen unos prótesis Se ve ya cosas diferentes Así es Vea A todos los televidentes Como pueden ver Las manitos de él Vea Que son Prácticamente No tienen manitos Son tuquitos Vea Son tuquitos Solamente los Los bracitos ¿No? Le quedaron ¿Cierto? Si hay una entidad Que nos ven En este momento Si quiere Darle la colaboración A este A este Criollo Vea Que con sus manitos Así Él hace el esfuerzo De hacer las cosas De trabajar En el llano De seguir luchando Por esta familia Por su esposa Que tiene De salir adelante ¿No familia? Y pues Es la que Que nos den el apoyo Aquí Si alguna entidad Alguna De aquí del gobierno Del departamental Pues que le diera El apoyo Vamos a seguir Trabajando Para que De pronto Por ahí Una entidad Nos colaboren Con unas protes ¿Cierto? Claro Si Eso sería una cosa Muy buena Para que Me colaboraran Porque En realidad Yo he vivido Todo el tiempo Desprotegido Aquí no me han ayudado De nada Yo he luchado Con mis ranchos Mis casas Mis cosas Para obtener Mis hijos Criar mis hijos Pero no Decido un alcalde Que le voy a parar Una casa O le voy a dar Un sucillo Nunca Han hecho eso Todo lo que lo he hecho Lo he hecho Con mi trabajo Después que soy así Incapacitado Como pueden ver Aquí esta familia Él que le ha tocado Luchar Así con sus manitos Que vea Tuquitos Miren Con los solos Los solos bracitos Él ha sacado Esta familia Adelante Y en este momento Está llegando ya A una A un tiempo Ya A una vejez Que ya No puede trabajar Y necesita el apoyo De todos ustedes Allá Y la persona que quiera Colaborarle Con mucho gusto Le pueden colaborar ¿Qué más ¿Qué más pide De colaboración Para que si alguna Entidad Lo pueden apoyar? Bueno Sería Que si me van a colaborar Sería En Recursos Como para Para comprar Mis prótesis Mandarlas a hacer Porque eso toca Mandarlas a hacer A la medida Y yo Si no pueden eso Entonces Para la vivienda También Que yo vivo Ahí mi ranchito Que escasitamente Trabajé Y me compré El zinc Y la tengo Como un rancho Una cosa Ahí de Marentierra Pero ahí Ahí la tengo Él necesita Láminas de zinc Se necesita Cemento Necesita Esto Ladrillo Bloques Necesita un baño Educado Para que él pueda Para que pueda Hacer sus necesidades Porque Como Él cuenta la historia Que fue En una inundación Perdió La vivienda Que tenía Hace unos cuatro años Si hace unos cuatro años Se perdió La vivienda Ya está todo Dejado Se acabó eso Y ya se tapó Esa vaina Me tocó salir Práximamente Vivo a 300 metros De donde vivía antes Y me toca traer El agua De allá En manguera Hasta acá Y cuando el agua La trae uno a medio día Eso llega Como un caldo Caliente Ya caliente Echale la sal Y a tomar el caldo Bueno familia Ya que estamos aquí Usted como que está Mejor dicho ya Que se parrandea Con el G4 ¿Usted qué música le gusta? Pues a mí A mí me gusta mucho El joropo El joropo Para sacar piernas Entonces eche un joropito Por ahí Yo voy a usar el joropo Aquí en propia autoridad Se titula La foca Yo mi caballo Es un poquito largo Pero si cree Que está un pedacito Si cree Echelo todo Hay muchos Hay muchos televidentes Que quieren parrandear Emparrandear ahí Totalmente Vea los niños Los jóvenes Allá tomando un tinto A propósito Mejor dicho ¿Usted quiere tinto? Claro Un tinto sí Vamos a tomarnos Un tinto café Barreto Es el café de los llaneros El mejor café Cuando usted tome un tinto Mejor dicho Usted haga El mejor café El espumocito El que sí vuelve a tinto ¿Verdad? Menos mal que se nos acabó Porque ya te traía Una libreta Se nos acabó Le toca mandar pedir Otro bojote Le toca mandar pedir Otro bojote Bueno familia Entonces vámonos Con ese tema ¿Cómo se titula el tema? La soga yo y mi caballo Un corrido La soga Yo también tengo una soga Bien dura y amarillita La piqué del cuero sardo De la vaca mañanita Una vaca de la herencia Que me dejó mi abuelita Para que tomara postrera Y quedara la manchita Diez años duró conmigo Bien lustrosa Y bien bonita Nunca le faltó la droga La melaza y salecita Todos los años me paría Un becerro, becerrita Pero al pasar de los años Se fue poniendo viejita Y en marzo Y en marzo el año pasado Que el agua queda poquita Se murió en el bebedero Y el potrero Las palmitas Mi costumbre es abanear Todos los días de tardecita Y mire que en el rodeo Me faltaba la viejita Me acerqué hacia el bebedero Con cuidado y con malicia Y allí la encontré atollada De las cuatro completica De tristeza y desconsuelo Yo lloré por mi viejita Pero recordé aquel dicho Que Dios le da un hoy y le quita Pero te engredra recuerdo Que siempre llevaré en lista Que del cuero de mi vaca Yo picaría mi soguita Como un símbolo llanero Y lucirla en mi sillita Y en anca de mi caballo Con la trocha apuradita Me llevé el cuero a mi casa Y a mi gente la noticia Y en el patio lo estaqué Con mi mujer y un pijita No dejé que se me oreara Pa' picarlo enseguida Mole bien el cuchillo De una peinilla viejita Y la piqué más o menos Que quedara delgadita De larga la hice a mi gusto Quince brazas completica La torcia se alaba adentro Y con una carabita Y por encima la cerca Ahí la dejé extendita El que salió me ligero Lo dejé pa' la angarilla Y una jaquima pa'l burro Que lo llamo el dinamita Pa' pelarla fue muy fácil El caño traje arenita Y en la pata un guarataro Donde hay una chuchulita Puse madrino de rejo Y le eché dos pasaditas Claro que no pelo bien Pero dije esto le quita Con tallones y temblones Con chaparros y escubillas Dice llave atravesada Y le tallé una berija Me imaginaba enlazando Una vaquita criollita Por la orilla de un estero Metiéndola en mi soquita Que quedara del temblor Con las dos patas pa' arriba Como sería que esa noche Soñé lajeando a esa bicha Claro que le salimos Pero es que las parejas no fueron Sí Ya ves que tengo la soga No me falta la platica Mucho menos de mi plato La tornega fresquita Tengo mucho a mi familia Y tiene la panza llenita Y como tengo un caballo Que mira el gran albirita Tratando el chuchularta Sobre el crullo y un roctorista Buen amigo de mi padre Como lo recuerdo ahorita Y solamente recuerdo Y en la que mi destinita Me ha protegido de tanto Porque la tengo bendita He ganado mucho Con el curdo Y de ñapa Una conquista Como veinte cachilajos Me rodeo de Santa Rita Me maté guapa y las monas Y un gastón de bella vista No me da pena decirlo Y estoy de una gente rica Saban las velas de rellas Entre mis hojas parquitas Donde entramos de mis hogas Con esa luna extravita Ahora la tengo en la sala Y es mi ave y la bendita La pudo como de adorno Bajo la venda limpita De pronto reina mis hijos Cuando le ganan y me gritan Cuando le ganan y me gritan Les voy a dar un consejo Que tenga mujer bonita Que yo a decir que fiesta Cuando se le meto ahorita Máganle tres con todas Y no es una estalladita De parante este menudo Que no le pone finita Y tiene una mujer buena Hogareña y dulcecita Y se hagan estos momentos En la mejor de solita En el caso de las otras Que se volvieron chiquitas Ahora va a quedar en llano Como siempre favorita Sonando en la semisora Y en la llanquita Allá acabó Cayó, ¿no? Cayó, sí, sí Bueno, el programa Estaba en el Cotompija Hoy aquí en el municipio De Nunchía, Casanare Vereda Sirivana Sirivana Vereda Sirivana Bueno, ¿por qué Sirivana? Eso es el caño El caño de Sirivana Ah, este es el caño de Sirivana Sí, claro Y entonces por eso llama la vereda La vereda Sirivana ¿Mucho pescado? Claro, mucho pescado Eso como le cae al río Remonta mucho bagre Mucho amarillo Paletón Cachama Yaque Chancleto Esta es una clase De pescado Remonta Bueno Hoy estuvimos aquí En la vereda Sirivana ¿Cierto? Sirivana Sirivana En el programa Sabiendo con Don Pija Hoy por su canal Surán Vamos a ver si de pronto Más adelantico Vamos a estar por aquí Con mi familia Nos estén invitados ¿Cierto? Claro, sí hombre Los invito a que compartamos Y conozcan mi vivienda Mi familia Y lo que podemos hacer En el campo En nuestra casa Y toda parte De lo que es el llano Él va a hacer una actividad De criolla Donde se va a hacer actividades De herranza De jaripeo Mejor dicho Va a estar Pero buenísimo ¿No? Claro, sí Los invito Para que nos pongamos En contacto ahorita Y pues ahorita Me cuelan un poco Así como desprevenidos Como atrás pa'lante Como el que lleva El huejo que lleva al otro Eso, como que él coge Una cota Una cota Tras pa'lante De tras pa'lante Sí, sí Como capón tirado ¿Cierto? No, sí Pero antes vamos a hablar Y vamos a organizarnos Y nos ubicamos bien Donde sea la corraleja Que sea trajo de llano Que sea montacaballo Ordeño de vaca Y bueno Que se muestre Lo que es Aparte de los animales Equinos Y porcinos Y cabalgares Lo que sea Del llano Para mostrarle A los Ollentes Que escuchen Y a los A los que miran Las Las grandes Redes sociales Surán Bueno Demás Entidades Que Que nos ven Que nos ven Sí, claro Bueno familia A todos los televidentes Gracias por haber estado aquí En el programa Sabaniendo con Don Pija Hoy Que es el programa Que estuvimos por aquí En el centro del llano Que mejor dicho Que mucha gente Le gusta este programa Gracias por el apoyo De todos ustedes La persona La persona que nos Quieran seguir En nuestros programas Por las redes sociales Con mucho gusto Síganos en Facebook Como Don Pija Ahí estamos En la página Oficial Como Don Pija También También si nos siguen Por ahí Por YouTube Por YouTube Ahí estamos Que nos pueden seguir Por como Don Pija Don Pija Don Pija Autóctono De los Llanos Orientales Ahí está Por YouTube Síganos Síganos Que ahí están Todos los videos Hay más de 300 videos Criollos De música llanera Donde se ven Estos programas Tan bonitos Porque el canal De los llaneros Venimos Rescatando Esas tradiciones De costumbre llanera Bueno familia Gracias por haber estado En el programa Sabaniendo con Don Pija Muchas gracias por invitarnos A su finca A su fundo Y despídase De todos los televidentes Una cosa Que me estaba olvidando Era que si Alguien tiene el gusto De acompañarme Ayudarme En lo que estábamos Hablando antes Anteriormente Mi número Del teléfono Es El 321 399 7675 Ahí está El contacto Si de pronto Una persona Quiere colaborarle Con algo Con nuestra prótesis Con lo que necesite él Como mire Vuelve y muestre Las manitos Miren Aquí para acá familia Las manitos Que él vea Prácticamente Es una persona Que antes Puede hacerlo Antes lo puede hacer Con esas manitos Hacer de todo Prácticamente Pero necesita El apoyo De todos ustedes Primeramente Entonces Repita el teléfono Para que llaman A ese número Y lo contacten El número Del teléfono Es 321 399 7675 Eso 7675 Ahí está El número Para que lo contacten Y llamen Llamen de una Y para que le colaboren A esta persona Que es grandiosa Maravillosa Mejor dicho Gentil Que Él siempre recibe A la comunidad Es él un líder Aquí en la vereda Siremena Familia Gracias por estar en el programa Bueno Bueno Entonces En todo caso Altamente agradecido Con usted también Que nos vino A acompañar acá Y a hacer este programa Así es familia Bueno Gracias familia Por haber estado aquí Hoy En este rato El programa Sabaniendo con Don Pija Muchas gracias familia Y muy pronto Nos veremos por ahí Bueno pues También gracias a usted Por venir aquí Y hacer participe De esto Del folclor Del llano Y venir a A grabarnos Este poquito De De música De llano Y toda esa vaina Agradecido Hombre Y con Dios También Y pues El que quiera De pronto Tener mi contacto Para Grondo Un parrando Alguna vaina Pues mi número Es 322 332 32 39 Por ahí Está ya El trabajito Que titula Lo nuevo El canto criollo Antonio Sorozco El guaitacamino Del llano El guaitacamino ¿Dónde lo pueden Contactar? ¿Están en redes sociales Todavía? Todavía Todavía no Pero ya En estos días Lo pongo A mi nombre En las redes sociales Mientras tanto Pues el número Telefónico 322 332 32 39 Para quien Pueda llamarme Necesite algo De pronto Le parezca bien Lo que yo hago Pues me dé la oportunidad También de ir a hacer De ir a hacer Y ir a comprar Y ir a cantar Bueno Como sean Pues me pueden Llamar a ese número Ahí está A todos los Evidentes Si alguna Si alguna Persona quiere Invitarlo A un A un parrando A un parrando Eso ya tiene Mi contacto Por fe Y eso ya Creo que Por ese lado Nos podemos Contactar También Así familia Nos vemos En el próximo Programa De Sabaniendo Con Pija Aquí por su canal Surán Gracias por haber estado Pegaditos En el Ahí en el Chinchorro Mirando el El que El programa De Sabaniendo Tomando Juntinto Barreto Y estuvimos patrocinados Por Café Barreto El mejor café El rico Rico y delicioso Cuando diga Mmm Es porque está riquísimo Este café Barreto Café Barreto Está ubicado En Trinidad Casanare Es nuestro patrocinador También gracias A nuestro gerente Don Pedro Socha Que en este momento Nos está viendo también Saludo muy especial Para todos ellos Digámosles Adiós Adiós Adiós